o de propuesta para que ellos no dejen de elaborar. Es algo muy importante que nosotros tenemos pendiente y presente, además por instrucciones del presidente municipal, del ingeniero Antonio Redondo. Entonces, estos elementos hoy en día están teniendo pláticas, obviamente con recursos humanos, a efecto de poder llegar a los mejores acuerdos. Es una decisión personalísima. ¿Por qué se dio esta situación? Dada la naturaleza de una licencia colectiva de gobierno del Estado a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y que ellos no pueden estar sin armas, no pueden salir a la calle a hacer su trabajo sin el equipo adecuado y además armados, con independencia de que ellos tienen una licencia personalísima y cuentan con todos los requisitos para poderla aportar, porque sin embargo, ellos, desde que nosotros firmamos el convenio de lo que es la represión del mando único aquí en el municipio de Salamanca, pues obviamente nosotros ya pertenecemos a una licencia colectiva de gobierno del Estado y es la que se está haciendo efectiva. Por cuanto al equipo e infraestructura, no tenemos ningún problema, el municipio sigue trabajando y sigue saliendo a las calles a patrullar. Entonces, yo creo que esta es una situación de la cual es necesaria tomar decisiones entre los elementos y la administración a efecto de seguir laburando y contribuyendo. ¿Pero si no estarían liquidando? Sí, claro que sí, al 100%. ¿Hasta ahorita cuántos son los que han sido solicitados? Los que han sido… ¿Cuántos son 28? No, es menos de la naturaleza de que unos están de descanso, otros están de vacaciones y los que se han acercado, si no mal recuerdo, son 20 con los que he platicado y son 12 los que ya llegaron a cuartos. ¿Cuántos son los que han sido solicitados? Estamos hablando como alrededor de 40 elementos. ¿Una se les presiona? De ninguna manera, es una decisión… ¿Había alguna queja de los mismos elementos que se sentían presionados? No, es una decisión del Estado, no es del municipio. Recuerden ustedes que el municipio firmó un convenio del cual el convenio… Porque les echan la culpa de que estén atacando a los policías estatales. Bueno, pues si ellos lo creen así, pues qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable, ¿por qué? Porque creo que hay una línea de investigación, hay una averiguación previa abierta, hay obviamente elementos más contundentes que refuerzan una investigación seria y de una manera mucho muy profesional. Aquí no nos vayamos con lo que dice la gente, con lo que se cree, con lo que ellos pudieran especular, no nada más ellos, sino cualquier otra persona. Aquí hay un trabajo más de fondo, de profesionalización, que lo hace la Procuraduría del Estado, que tiene una investigación y que obviamente el gobierno municipal, con jurisdicción y competencia, será muy respetuoso del cauce que vaya llevando la investigación. Eso sí, nosotros proveemos de todos los elementos necesarios para que se esclarezcan los hechos, que sin embargo nosotros como autoridad municipal o cualquier ciudadano o funcionario no es quien para hacer señalamientos del cauce que va a… o del rumbo que va teniendo una investigación. ¿Es posible que se incrementen más esas solicitudes de liquidación? No, no lo creo. No lo creo, da la naturaleza de que muchos de ellos, además de estar conscientes, porque así me lo plantearon, pues obviamente ya esperaban este momento. ¿La seguridad, el patrullo está garantizado? Además de seguirse garantizado, se tiene una excelente coordinación con el Ejército y obviamente Policía Federal. A raíz de que estos elementos no se han presentado en lista de fuerzas del Estado, fuerzas del Estado ha proveído demás elementos a efecto de que esos lugares no se queden sin atender. ¿Y cómo afecta esta inconformidad que hay por parte de policías estatales aquí en Salamanca que piden mejores unidades? O sea, ¿por qué nada más se quejan que hay nada más dos elementos por la noche por unidad? Es una situación interna que tiene la División de Policía Procesal, donde tengo entendido que fuerzas del Estado ya lo solucionó. A nosotros lo que sí nos ha venido interesando mucho, sobre todo es la comunicación y la coordinación que se tenga con el Ejército y con las otras áreas de operación en el municipio. Definitivamente hemos estado mucho muy al pendiente, tanto con el Subsecretario de Seguridad como con el nuevo general de la 16ª Zona Militar y eso es lo más importante, la coordinación y la efectividad. ¿Están todos los elementos que han estado trabajando o hay ese paro laboral? Están todos los elementos. La División de Policía Procesal es una parte de fuerzas del Estado. ¿Entonces no hubo paro de 16ª? De ninguna manera. ¿Cuánto le ha dado ya se dieron todavía, no? Esa reunión. Bueno, es que son reuniones que ellos tienen que tener de estrategia y no nada más de estrategias, sino también de comunicación que tiene que existir en todo momento. La base de toda relación y máximo en la coordinación es la comunicación. En el momento que esta se pierda, perdemos todos. Y hasta el momento lo hemos sabido nosotros controlar y lo hemos sabido llevar por buen camino. Ha habido un coordinador de seguridad ciudadana que es el puente de comunicación o es el articulador entre estas áreas operativas y esta es la mayor fortaleza del municipio. Que todos estamos trabajando, todos estamos en el lugar que debemos de estar y principalmente en el área de seguridad y de prevención. ¿Hoy están trabajando ya todos los elementos? Todos están trabajando, todos andan afuera. ¿No se han descuidado la seguridad? De ninguna manera estamos atendiendo, además de los centros comerciales y las áreas comerciales, la zona urbana y desde luego lo rural. ¿Y se han platicado con el secretario para que revisen estas conformidades de los elementos? Yo lo mantengo de una manera informada, de una manera mucho muy puntual la percepción que se tiene aquí en Salamanca. En primera instancia se lo pongo en conocimiento a Miguel Torres que es el comisario general de Fuerzas del Estado. Desde luego con el subsecretario de Seguridad que es Martín Luque y no tengo la menor duda que ellos son los puentes de comunicación con el secretario de Seguridad Pública, con Álvaro Cabeza de Abaca. Y creo que todos estamos ocupados en lo que es en materia de seguridad. Que el gobernador, en el cambio de lo que es el mando del general en la 16ª zona militar, hizo unos encargos a los municipios de la región. Gracias. Gracias.